La Chispa. Boletín informativo. Feminismos. Ecosocialismo. Derechos humanos. Antifascismo. Animalismo. Municipalismo. Sindicalismo. La política revolucionaria se construye antes de la brecha y sin la brecha. Pero hace falta tener una educación sabiendo que eso va a aparecer, que la revolución no aparece como producto de la evolución natural de los acontecimientos, que hay el momento de la ruptura, pero solamente una organización preparada para comprenderlo será capaz de actuar en él. Entonces hay una tensión en la construcción de la organización revolucionaria que busca y que aprende a buscar esas brechas. La experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones hay ocasiones perdidas, oportunidades en las que hubo la posibilidad de dar un salto adelante en la construcción de la organización, en el desarrollo de los movimientos antagonistas y no se utilizó. El partido que queremos construir debe tener capacidad para reconocer esas oportunidades. La calidad de un partido revolucionario, en la opinión de Daniel, se basaba en esa capacidad, pero se basaba también en saber construir una organización antes y sin las brechas. El punto 2 trata de la militancia. Hace muchos años, creo que en una reunión de la Fuerza Internacional, de alguna de la gente que andamos por allí, Daniel apareció con una cita de alguien a quien no conocíamos personalmente, pero que sabíamos bastante de él. Un militante revolucionario polaco, bueno, ha tenido su evolución, que se llamó Karol Moceleski, un hombre importante en las luchas antiburocráticas del 68 en su país en Polonia. Le habían preguntado a Moceleski cuál era la razón que tenía para ser militante y Moceleski había respondido la lealtad hacia los desconocidos. Y cuando nos contó aquella cita, yo creo que todos pensamos que aquellas palabras sencillas nos habían descubierto un mundo. Que efectivamente, la razón más profunda de ser militante revolucionario es ese tipo de lealtad. Al militante que no conocemos y que quizás no conoceremos. Sabemos que el privilegio de ser militante de una organización internacional tiene mucho que ver con esto. Con saber que hay desconocidos en muchos países, a los que quizás nos encontremos y quizás no, con lo que tenemos un compromiso fuerte de lealtad. De lealtad gratuita, que no pide nada a cambio, que no tiene más recompensa que la acción común. Que está muy lejos del mercadeo de complicidades de las concepciones sectarias de la militancia. Una militancia que es un encuentro político, pero más que un encuentro político. En la discordancia de tiempos, que es de la que hablaba antes de José María, Daniel decía que había un tiempo para la política. Y era un tiempo muy importante, pero que había otros tiempos. Y decía él, el tiempo de los sentimientos, de la belleza, del pensamiento. Y añadía, lo interesante es circular entre ellos. Y añadido yo, lo interesante y lo divertido. Somos militantes porque nos gusta. Y en las escuelas de formación, repetíamos, repetíamos, repetíamos a veces, pero lo habéis escuchado antes a Mander, una frase que es de Lenin, curiosamente. Que dice que la primera obligación de un militante es pensar por sí mismo. Muy buenas amigos y amigas de la chispa. Ya está aquí un nuevo programa de este podcast sobre actualidad política y debate anticapitalista desde Andalucía. Esta semana entrevistamos a Teresa de Pablo, activista de escuelas de calor y militante de anticapitalistas Andalucía, tras la aprobación de la ley de bioclimatización sostenible de los centros educativos. No obstante, como no podía ser de otra forma, queremos hablar sobre el movimiento popular que se ha levantado en Estados Unidos. Por un lado, Bryce Fernández analiza desde una perspectiva histórica el significado del Black Lives Matter. Por otro lado, disfrutamos de una sesión de cine antirracista con Juan Masanto, que nos trae unos magníficos comentarios sobre Fruitvale Station y Así nos ven. No te lo pierdas, que salta la chispa. Comenzamos. Bueno, pues desde el Parlamento estamos con una de las madres de la ley de bioclimatización. Hoy se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía después de tres años de lucha. Para nosotros no es una ley cualquiera, es una ley que es tan importante, la meta como el camino. Y hoy, con Teresa de Pablo, nuestra compañera, militante anticapitalista, militante también de adelante, vamos a preguntarle por ese camino. ¿Qué es lo importante para nosotros que queremos transformar el mundo y transformar la educación andaluza? ¿Por qué es importante esta ley? Es importante porque es el fruto de un trabajo colectivo organizado desde las calles, desde una asamblea primera que surgió después de un grupo de WhatsApp, en donde madres y padres muy concienzadas de que realmente había un problema con las temperaturas en las aulas, decidimos unirnos y empujar juntas, porque ya por separado habíamos visto que no teníamos resultado ninguno. Entonces yo creo que este proceso ha sido tan importante porque ha sido eso, una lucha continua de gente sin CIF, simplemente con un objetivo muy claro, camisetas, pancartas y la calle. Y creo que ha sido toda una experiencia de lucha que nos ha enseñado muchísimo de que se puede llegar lejos. Visteis el problema, visteis que había mucho calor en las aulas en el verano del 2017 y creasteis Escuelas de Caló, ¿no? ¿Qué es Escuelas de Caló? Escuela de Caló es un movimiento social, una plataforma, insisto, sin CIF, sin estructura, no hay cargos, no hay nada más que portavocías, que desde el principio quisimos que fuesen rotatorias, luego lo que pasa es que al final nadie quiere hablar, pero realmente es un movimiento asambleario completamente horizontal, en donde cada uno ha puesto lo mejor de sí. El que mejor sabía hacer carteles, como nuestro Raúl, pues es a lo que se ha dedicado, ha manejado las redes, otras hemos mantenido un blog, hemos escrito, notas de prensa, ha sido un trabajo colectivo y no es más que eso, un movimiento social con un objetivo de lucha muy claro y mucha persistencia, porque también creo que ha sido importante no desfallecer a pesar de los golpes que hemos ido teniendo, porque bueno, el primer golpe fue un adelanto electoral de Susana Díaz por un interés puramente partidista de una ley que sabía que se le iba de las manos y que salía aprobada y nunca tuvo esa voluntad. Y a pesar de eso, de ese mazazo, pues nos levantamos y continuamos luchando y así llevamos tres años. Y ahora tocará seguir la lucha para que esta ley aterrice en los colegios y en los institutos andalusos. ¿Impulsasteis en la Escuela de Caló? ¿Y qué cosas habéis hecho en este tiempo? Porque planteasteis la necesidad de un cambio estructural y para eso planteabais una ley, pero ¿qué cosas habéis hecho para visibilizar el problema? Cuéntanos. Pues hemos hecho casi de todo. Hemos hecho mediciones de temperatura en las aulas, hemos hecho ruedas de prensa en una manifestación que convocamos un 30 de septiembre. Hemos hecho campañas por redes sociales orquestadas con un hashtag común todas a la vez. Hemos hecho concentraciones en bañador en las puertas del cole. Hemos hecho prácticamente de todo. Un estreno ficticio de cine, septiembre en llama, para precisamente movilizar a las manifestaciones. Concentraciones en el Parlamento, en las puertas de los centros. Hemos hecho prácticamente de todo lo que se nos ha ocurrido para mantener viva esta lucha y para que nadie se olvidara de que Escuela de Caló estaba ahí. Pusimos incluso un contador de los días que iban pasando en cada hito del trámite parlamentario que tuvimos que aprender también un poquito de leyes, jamás nos habíamos visto en otras. Pero bueno, aquí la verdad es que en el Parlamento ya hemos sido asiduas y aprendimos bastante de cómo hacerle el seguimiento a una cosa tan compleja y farragosa como es tramitar una ley. Encontrasteis la oposición desde el principio de Ciudadanos y del PSOE, después convocaron elecciones, cambió la aritmética parlamentaria, volvisteis a presentar la ley, seguisteis presionando en las calles. ¿Qué crees que ha sido importante para ir construyendo ese movimiento social paso a paso durante estos meses? Creo que ha sido muy importante la persistencia, tener claro que era posible, porque hemos ido viendo también cómo la gente que estaba aquí en el Parlamento Andaluz, los grupos políticos, se veían realmente con dificultades de justificar que esto no saliera adelante, porque era una demanda social de ya un largo recorrido, de toda una comunidad educativa en pie, porque además hemos tenido el apoyo de sindicatos, de Marea Verde, de muchos colectivos de la educación pública, que vieron que realmente el empuje de la plataforma Escuela de Caló podía llegar a buen término. Y la verdad es que eso quizás ha sido el secreto del éxito, ¿no? La persistencia y el motivar a mucha gente a que luchara por algo que al final iba a beneficiar a toda la comunidad educativa andaluza. Y son muchos, muchos millones, bueno, no, un millón y pico de alumnos y muchos docentes. Y la verdad es que era una necesidad la que había que cubrir y creo que lo más importante ha sido mantener siempre visible que esa necesidad no estaría nunca cubierta si no obligábamos a la gente que estaba, los grupos políticos del Parlamento Andaluz, a tomar conciencia de que algo había que hacer. Y Teres, habéis tenido que llevar a cabo cesiones, ¿no? Habéis renunciado a algunas cosas, cuéntanos. ¿Cómo ha sido? ¿A qué? Y sobre todo, ¿cómo habéis tomado esas decisiones? Pues ha habido renuncias, claro que sí. Nuestra ley inicial era mucho más ambiciosa. Nosotras apostábamos por plazos mucho más cortos, apostábamos también por más participación de la comunidad educativa, apostábamos por un coordinador medioambiental que le diera a esto tanto en tanta entidad dentro de los centros educativos como pueda tener la igualdad, la coeducación. Apostábamos por fondos, un presupuesto claro de mucho dinero, porque somos conscientes de que las infraestructuras escolares están en muy mal estado y que esto cuesta dinero. Apostábamos por más celeridad en el arreglo de esto. Hemos tenido que hacer sesiones porque la correlación de fuerzas dentro del Parlamento pues era muy débil para nuestras posiciones, ¿no? Pero bueno, creo que se ha aprendido también de eso, ¿no? De esas sesiones que ha habido que hacer y la fuerza ha estado en que cada vez que ha habido que hacer una renuncia, cada vez que ha habido que tomar una decisión, se ha contado con los colectivos que estaban apoyando esta ley. Se ha planteado la situación, este es el callejón sin salida al que nos enfrentamos, ¿qué hacemos? Y yo creo que la gente, viéndose tenida en cuenta, participando en cada uno de los momentos del trámite de la ley, pues se ha visto representada, ha visto que realmente aquí se estaba luchando por el interés general y que no era una cuestión de partido, era una cuestión de colectivos sociales, de sindicatos, de docentes, de la comunidad educativa. Y yo creo que eso ha sido un hito importante. Y por último, ¿ahora qué? ¿Cuál es? ¿Escuela de Calo desaparece? ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? Pues no, Escuela de Calo ha venido para quedarse, somos además ya una plataforma en defensa de la pública, crítica, rebelde y que va por todas. Y de hecho nos hemos movido ya en temas de comedores, de otras muchas luchas, ahora mismo estamos participando con otros colectivos para la vuelta a las aulas en septiembre. Y lo que hay que hacer ahora es hacer el seguimiento de esta ley, porque bueno, ahora hay que vigilar los plazos, ahora hay que vigilar que desarrollen el reglamento y toda la normativa que viene detrás de una ley y hay que vigilar que se cumpla. Esto en un papel en Boja no sirve para nada, sirve si ahora se actúa en los centros educativos, que es para eso, para lo que se ha hecho la ley. Y de hecho han salido Escuela de Calo comedores y Escuela de Calo necesidad educativa especiales, de Escuela de Calo están saliendo otros colectivos que forman parte de Escuela de Calo para otras necesidades. Sí, digamos que somos las mismas personas, pero hay una parte de nosotras que por más sensibilidad, en el caso por ejemplo de las familias que tienen alumnados o tienen hijos con necesidad educativa especiales, pues obviamente esa lucha la sienten más cercana. Entonces es una manera de poner la fuerza colectiva en otros frentes que tiene la educación pública abierta. Y el tema de los comedores, pues eso, el modelo de catering, negocio para las empresas, hay que tumbarlo, porque no hay calidad y lo que hay es eso, negocio. Y es un tema de salud y de alimentación infantil, nada más y nada menos. Entonces, bueno, nosotras estamos aquí para quedarnos y para que la lucha siga, porque además después de un éxito como este, yo creo que lo que hay es que venirse arriba y no ceder el pulso. Lo que hay es que seguir adelante, porque es la única manera de conseguir cambio, desde abajo, desde la calle y forzando el pulso de quien tiene el poder. Pues nada, esto es solo el principio, el principio del camino. Continuará. Bueno, estos días hemos visto que en Estados Unidos se ha desatado un gran movimiento en respuesta al asesinato policial de George Floyd. Es un movimiento que tiene un carácter importante de revuelta social contra el racismo, contra las políticas de Donald Trump, que obviamente se inserta en una coyuntura muy virulenta, que tiene que ver con la crisis sanitaria, la crisis social que se ha desatado a raíz de la pandemia del COVID-19. De hecho, salía el otro día el dato que en Estados Unidos ya hay 40 millones de desempleados, porque para un país acostumbrado con unas tasas de paro tan grandes es una cifra impresionante. Pero bueno, también es verdad que más allá, más acá de Trump y de las cifras de desempleo, esto tiene causas históricas, tiene causas estructurales, que tienen que ver con el racismo histórico que sufre la población negra, que tiene que ver también con el declive profundo que sufre Estados Unidos desde hace décadas y que cada crisis económica que llega se va agudizando. Y tiene que ver también con la apertura de un nuevo ciclo de movilizaciones y la incorporación de una nueva generación política a la escena pública. Hace meses ya mirábamos fascinados, ya mirábamos muy interesados todo lo que suponía el movimiento de Bernie Sanders, un movimiento que le plantaba cara al establishment político, no desde un punto de vista revolucionario, sino desde un punto de vista de la socialdemocracia radical, pero bueno, que era capaz de aglutinar amplios sectores de la juventud. Aunque Sanders fue derrotado en las primarias del Partido Demócrata y el candidato finalmente se da a Biden, ahí lo que se mostraba era que existía como un fermento social por abajo muy interesante. Yo creo que estas movilizaciones lo que marcan es un punto de inflexión. No están lideradas por las mismas bases sociales que sostenían a Sanders, que eran fundamentalmente la juventud blanca y un sector de la clase trabajadora blanca. Están liderados por el movimiento negro, que es un movimiento homogenizado en torno a la cuestión antirracista, pero también heterogéneo socialmente. Es un movimiento que yo creo que tiene una gran tradición de lucha, una gran tradición como clase dentro de Estados Unidos. Hoy, cuando intenta seguir un poco la movilización desde fuera, surgen un montón de referencias a las panteras negras, a Martin Luther King, a Malcolm X. Es decir, hay como una tradición rica que conecta las movilizaciones del movimiento negro con una tradición antisistémica, una tradición potencialmente socialista, potencialmente anticapitalista. Y creo que esto es una de las cosas más interesantes, como el movimiento negro se está reorganizando y está a la vez impulsando un nuevo ciclo de luchas que es capaz como de convertirse en una coalición de clase, que por lo menos tiene esa potencia. Ya hemos visto a muchos jóvenes blancos en las movilizaciones, también a un sector importante de la juventud latina, de la juventud asiática. Es decir, puede ser una coalición multiracial y de clase, que al fin y al cabo responda a esta crisis sistémica y le plantee un gran desafío a Trump. Está por ver cómo se va a desarrollar el movimiento en los próximos días, las próximas semanas. Yo creo que hay que estar muy atentos. Desde luego hay un nivel de respuesta muy virulenta, es obvio, y yo creo que ahí hay que ser claros, como los disturbios forman parte de la tradición de movilización norteamericana ante una situación de gran injusticia. No creo que debamos caer como en moralismos superficiales y ver simplemente como violencia la impugnación o las acciones contra la propiedad, cuando lo que hay es una violencia estructural, sistémica, muy fuerte por parte del Estado y de las clases dominantes norteamericanas. Pero tenemos que estar también, aparte de esas expresiones como más espontáneas, a los procesos de organización de fondo que se llevan dando durante años en Estados Unidos y que ahora se pueden acelerar con todo esto. Como anticapitalistas, como socialistas revolucionarios, creo que tenemos que mirar también cómo están actuando fuerzas como DSA en Estados Unidos, que están teniendo una posición como de apoyo activo al movimiento y ver cómo todo esto que está ocurriendo se puede organizar de forma estable para plantear una alternativa sistémica a la clase dominante norteamericana. Muy buenas a todos y todas, volvemos con la sección de cine en La Chispa para adentrarnos esta vez en un tema de total actualidad y no es otro que el racismo institucional que países como los Estados Unidos fomentan y ejecutan antes y durante la era de Trump. Que las estadísticas de asesinatos raciales a manos de la policía son dramáticas pues desde hace demasiados años. En solidaridad con George Floyd, Eric Garner, Michael Brown, Timer Rice y las miles de víctimas asesinadas por la policía por el mero hecho de ser negros, he creído conveniente traeros obras que abordan esta temática. En la gran y pequeña pantalla americana encontramos muy buenos ejemplos desde Spike Lee a David Simon pasando por Steve McQueen o incluso Tarantino pero he decidido centrarme en dos títulos, una película y una serie que paso a presentaros. En primer lugar voy con la película, se trata de Fruitvale Station, la estación Fruitvale, ópera prima de Ryan Coogler que años más tarde lo petó con Black Panther y Creed, la secuela de Rocky y que en 2013 trajo esta primera película que fue gran premio del jurado y gran premio del público en Sundance y premio especial y mejor director en el festival de Cannes que se dice pronto. Protagonizada por Michael B. Jordan, uno de los actores de moda y fetiche del director que lo ha tenido en sus tres largometrajes hasta la fecha, o bien como protagonista o bien como coprotagonista, en esta cinta conocemos la historia real de Oscar Grant, un joven afroamericano de 22 años de origen humilde y obrero que en la noche de Nochevieja de 2008 se vio envuelto en una pelea que acabó en un terrible caso de violencia policial racista. Fruitvale Station es más un documental por su manera de acercarnos el relato de manera objetiva y minuciosa, narrando el día del protagonista hasta su llegada a la famosa estación. Algunos, como he leído, la acusan de recurrir quizá al sentamentalismo, a la lágrima fácil, pero yo la verdad que veo un ejercicio muy fiel a la verdad y una película pequeña, es independiente, pero que habla y se adentra en el tema racial de lleno. Además no prejuzga a nadie, no valora las actuaciones ni de Oscar Grant ni de la policía, simplemente recrea con fidelidad lo que ocurrió, con sinceridad, con atrevimiento, sin ningún tipo de filtro ni eufemismo. Y además esto lo podemos comprobar porque los tristes hechos estaban grabados y podemos encontrarlos por miles de testigos, por cientos de testigos en sus propios teléfonos móviles. La película no está doblada, por tanto no os puedo dejar un corte ni el tráiler como sí me gustaría, pero sí recomiendo que la veáis en plataformas como Filmin, que estaba disponible por apenas 4 euros. Y en segundo lugar os traigo una serie algo más conocida, que sonó mucho el año pasado cuando se estrenó en Netflix, y recibió 11 nominaciones a los Emmy y numerosos premios en otros certamenes importantes. Se trata de Así nos ven, When they say yes. En uno de los juicios más esperados de la historia de Nueva York, cinco jóvenes han sido acusados de diversos delitos, incluyendo violación, abuso sexual y agresión. Ojalá hubiera sabido cómo actuar en la comisaría. En parte me siento culpable. La culpabilidad no cambia el pasado, ni consigue dar forma al futuro. Una injusticia que tuvo lugar en una comisaría en la que unos chicos fueron interrogados sin sus padres. Fueron coaccionados para hacer unas confesiones falsas. Ha dejado a este niño con estos hombres aquí dentro durante horas. ¡Qué vergüenza! ¿Ves cómo le afecta a todo el mundo? Esta es la vida que tú y él le habéis impuesto. Él solo fue al parque con unos amigos. Solo fue al parque porque yo le dije que fuera. Hizo lo que le dije porque es un buen chico. ¿Crees que me conoces? Que sabrás tú lo que es ser madre. Sin nadie de quien depender salvo de ti mismo. La mayoría de la gente del barrio conoce vuestra verdadera historia. Les han dado a comer una historia y se la han tragado. La comunidad no se había rendido. Sus familias nunca se rendieron. Así nos ven es en realidad una miniserie de costa de cuatro episodios que narra la historia real de cinco adolescentes que en 1989 fueron acusados injustamente de una agresión sexual en Central Park, en Nueva York. Por supuesto los acusaron por ser afroamericanos sin más, sin ningún tipo de pruebas y a lo largo de estos brillantes cuatro capítulos vemos las bases racistas del sistema policial y judicial estadounidense. Su creadora y directora, Abba Duvernay, ya había tocado el tema racial en otras producciones anteriores y de hecho en 2012 fue la primera afroamericana, la primera mujer afroamericana en ganar la mejor dirección en Sundance con su película Middle of Nowhere. Pero sin duda es en esta serie donde mejor logra plasmar las injusticias y las atrocidades cometidas contra la población afroamericana, además de una manera desgarradora. ¿Con quién estabas en el parque? No sé sus nombres, me perdí. ¿Dónde viste a la mujer? ¿Qué mujer? La mujer corría cuando fue agredida con saña y violada. Todos los jóvenes negros que estuvieron anoche en el parque son sospechosos. Los necesito a todos. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Su hijo fue testigo de una violación en Central Park. ¿Qué? No, no. Esperen un momento, esperen. Dicen que te vieron violar a la mujer. No vi a ninguna mujer ni pegué a nadie. No vi a ninguna mujer. ¿Qué vi? No vi a ninguna mujer. Quiero ver a mi hijo ahora mismo, inmediatamente. Dijan lo que digan que hice. No es cierto. Lo sé, lo sé. Tranquilo. Otro punto a destacar, súper importante, son las interpretaciones de todo el reparto. Son de primer nivel y, de hecho, recibieron numerosos premios y numerosos reconocimientos. Y la reconstrucción de la historia que te mete de lleno en lo que vivieron estos cinco protagonistas, de forma, además, íntima y de forma sensible, con bastante empatía. Quizá no se adentra como debería en la línea política, porque prioriza lo emocional, pero logra sin duda concienciar y expresar todo lo que busca la autora. Me dijeron que, si le seguía la corriente, podría irme a casa. Era lo único que quería. Cuando unos policías quieren conseguir algo, hacen lo que sea. Mentirnos. Encerrarnos. Matarnos. ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! No creo que debamos admitir algo que no hicimos. De acuerdo, seguiremos peleando. Sin más, me despido. Hasta la próxima. No dejéis de ver esta película y esta serie, por favor. Que plasman con sinceridad y de primera mano todo lo que está pasando en Estados Unidos con los problemas raciales. Y, por supuesto, tengo que acabar con un Fuck Trump. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video